Buenas tardes, sean bienvenidos a este nuevo contacto informativo para actualizarle de la jornada electoral de este domingo. El comandante en jefe Fidel Castro Ruz ejerció su derecho al voto en un colegio electoral de Plaza de la Revolución. El comandante en jefe Fidel Castro Ruz lo depositó en la urna un miembro de la mesa electoral que previamente le hiciera llegar la boleta a su residencia. La ley estipula que a los electores que no pueden asistir al colegio por cualquier motivo, pues se le envía la boleta a su domicilio, ejerce el voto, en un sobre sellado envía su boleta y como ustedes vieron en estos momentos se ha depositado. Una trabajadora de la cultura y un combatiente del Minim fueron los nominados en el colegio número uno de la circunscripción número 13, donde habitualmente ejerce su derecho al voto el comandante en jefe Fidel Castro. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.